El físico nos va a dar las claves para fortalecer el qué? Pues los glúteos, para hombres y para mujeres. Por cierto, tengo chándal nuevo pero resulta que tampoco les gusta. No hay manera de acertar. Bueno, ¿y es posible cambiar de vida y empezar de nuevo? Lo vamos a descubrir leyendo el libro Solo amanece si estás despierto, de José Luis Rodríguez del Corral. Y hoy tenemos nuestro rincón del hogar con trucos para facilitar la vida cotidiana, y los fantásticos y el tiempo que hoy anda revuelto en buena parte de Andalucía. Todo eso dentro de apenas unos minutos en La Mañana y Más. Gracias.